El Máquito Parlióforo Sabes que todos los villanoveses estamos llenos de estos personajes que vienen al país para pedir voto y luego se olvidan de nuestra tierra. Entonces, ¿qué quieres? Yo prometo trabajo y dinero. Entonces, ¿es venido hasta aquí para prometerte trabajo y dinero? ¡Suscríbete al canal! ¡Incozzi e intrallassi! ¿Cosa estás haciendo? ¡Incozzi e intrallassi! La solita politica becera. ¿Cómo? ¿Cosa estás haciendo? ¡Yo ya habré notado el restaurante! ¿Verdad de prender en gine mis paisanos con gine y sorrisos pensando a comprar nuestra dignidad? ¿Lo sé que todos votaremos a Salvatore Meloni? Solo así creceremos. La nuestra tierra volverá a sorrir. Tu perderás y nosotros vinceremos. ¡Esto es imposible! ¡Esto es fantasía! ¡Fantasía! 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 Gracias por ver el video.